¡Hola! Hoy os voy a hablar de esto, el rol de Requiem de Mark Pastor, un libro que tenía muchísimas ganas de tener en mis manos, desde que, bueno, dejar el enlace aquí, supongo, si no me olvido, pero vino Mark Pastor al canal y yo no sé si lo habló en el vídeo, no recuerdo ahora, o me lo habló fuera de cámaras y demás, porque estaba desarrollando un juego de rol, luego pude ver como una presentación que hicieron en GigaMesh, en el que viven algunas cosas muy locas que ahora os hablaré y veréis que vosotros también os darán ganas de jugar a este juego y ahora por fin llegan los tres hermanos de la mano de GigaMesh y de MyMesh, porque esta es la versión en catalán, pero también sale en castellano, sale en castellano y sale en catalán yo prefiero leerlo en catalán para leer la lengua materna de Mark, bueno, como escribe él en catalán y me hacía gracia, pero bueno, las dos hubieran sido bien, las dos son igual de recomendables, la versión en castellano está repasada y muy guay y aquí está, por 20 euros tenemos un manual de rol que parece que sea una novela, parece que sea una novela de Mark Pastor, pues que, y bueno, si os gusta Mark Pastor, ya no os tengo que decir nada más, ir para adelante, leerlo, vale, que tenemos a Mark, además, que de en persona para con él, para tomar un cafecillo y fue un placer hablar con él, o sea que encantado, que se saca más cosas, más libros y que tenga más cosas para tomar algo, o no, cuando juegamos una partida además, es un libro que lo ilustra a Medias Ales, que es la ilustradora habitual de GDM, vale, pues hay dibujitos así y muy negro con sus risas durante todo esto, y tiene la peculiaridad de que hay unos dibujitos que los ha hecho el propio Mark, a ver, en las fichas, hay unas fichas de personajes pregenerados, estos que los ha hecho Mark, vale, estos son un sesión 4, que no es una cosa muy grande, pero, a ver, que nos enseña un dibujo de las fichas, a ver, aquí está, ha hecho los dibujitos, y está gracioso. Creo que para describirlo mejor que nada, tengo este texto de la Contra, que os lo voy a leer rápido, ¿vale? Es un juego de rol de humor cósmico, como dice él, el tema de Lovecraft, las sectas que quieren invocar, una presencia sobrenatural, asesinatos y demás, pero siempre con un gran sentido del humor, ¿no? Monty Python, todas esas referencias que le gustan a Mark, que los que habéis leído, el Zaker Abraham Zaker, que nos mencionan aquí, que pone Zaz, y mucha gente a lo mejor no sabe que Zaz son los de Zaker Abraham Zaker, esto se lo voy a decir a él, que a lo mejor mucha gente no conoce Zaz, ¿no? Los que entendemos, los cafeteros, sabemos que los Zaz son los de agarrame como pueda, aterrizamobuedas, agarrame como pueda, los clásicos del humor, estas películas de Gax, tremendas, y voy a leeros esto para que entre más rápido, porque creo que lo describo mejor que nunca, los roles de Reiki, y ahora os digo por qué, porque es que además este manual, es de los manuales que me gustan, ¿por qué? No es para jugar al juego, deber a coger un dado y tirarlo para aquí, en el juego se pasa, es un manual divertido de leer, así como Fan Hunter, por ejemplo, este porque es humor y entonces va bien, pero yo agradezco los manuales, que no se limitan a explicar las cosas y ya está, sino que tienen un poquito de gracia, un poquito de chispilla, o te cuentan una historia, entonces te dejas llevar ahí, 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 y ya no se limitan simplemente a leer unas instrucciones, ¿vale? Y aquí lo pone, los roles de Reiki, es un juego de rol ambiental en el universo de HP Lovecraft, que con mi gomita chao, y dice, ¡pérate aquí, ¡pérate! sé lo que te pasa por la cabeza, te estás preguntando, ¿quién necesita tu juego ambientado en los mitos de Chulo? ¿Por qué el rol de Reiki tendría que ser diferente a la llamada de Chulo, el Parchís de Innsmouth, o el Backgammon de la locura? Puede ser que conozcas, o hayas sentido, ah, ya se escuchó hablar de la novela El horror de Reiki, El horror de Reiki es una novela de Mal Pastor, puede ser que hasta todo lo hayas leído, o hayas visto en musical, entonces no hace falta explicarte mucho lo que tienes entre las manos, pero, si no es así, si no conocéis la novela del horror de Reiki, ¿qué es el rol de Reiki? El rol de Reiki, bueno, otra vez, porque ha repetido cuatro veces y se cachondea de eso, es un juego de rol muy serioso de humor cósmico, el hijo bastardo entre los monstruos de la Universal, o de la Hammer, y las películas de los Zaz, que es lo que decía antes, que mejor mucha gente no sabe que Zaz, zonas Zaker, Abraham, Zaker, una mezcla de terror y parodia, donde podrás investigar cultos misteriosos, o formarte parte, donde lucharás contra divinidades alienígenas, o les prepararás la leche calentita, antes de ir a dormir, olvídate de juegos cooperativos, donde todos haces piña, para derrotar al primogénito de turno, este es un juego de rol, de roles ocultos, competitivo, en el que no es aconsejable confiar en los que tienes al lado, y la mejor manera de ganar, sí, ganar, es mintiendo, un juego de rol en el que ganas, ¿vale? Ojo, en el que ganas, un poco diferente, un par de cositas y demás, un poco de vueltecillas, una cita, una cita a la novela de esto, y bueno, es un juego además, súper sencillo de jugar, en el que creo, que todavía no he podido jugar, vi una partida, y he leído esto, y ya sé, que pedirán, cierto, unos jugadores, especiales, igual esto no es café, para todo el mundo, ¿no? Porque requiere mucho humor, mucho sentido del humor, reírse de sí mismo, aquí lleváis fracasados, aquí no lleváis unas máquinas, ¿vale? Y vale que ya es habitual, en la llamada, y todos estos juegos, que llevemos a gente mierdecilla, que sabemos que van a palomar, que van a pringar, que no les dura, no van a durar mucho, pero es que aquí, son mierdecillas, y hay personajes que ya son fracasados, entonces, la cosa es, como ya habéis dicho en la esto, que al principio de la partida, a cada uno de los jugadores, le dabas una tarjetita, un papel, o lo que tú quieras, como dice aquí, y que como si quieres mandar la paloma mensajera, el problema de la paloma mensajera, es que se cagan encima de la mesa, a lo mejor los aperitivos que has preparado, quedan pringados, es el chiste de ellos, no es mío, en el que pone, ¿cuál es tu objetivo secreto? Luego llegaremos a ello, ¿cuál es tu objetivo secreto? y si eres bueno o si eres malo, porque aquí hay antihéroes, antihéroes en el sentido de que sois una mierda, entonces, eso es una mierda, y hay sectarios, que los sectarios quieren que venga el mar, quieren que llegue el Chukulú, el Grazatot, el Neagrotep, quien quiera, quieren que vengan aquí, quieren que vengan aquí, y que se pasen a la humanidad por la piedra, el mundo se ha destruido, pero ellos habrán ganado, porque ellos han traído al resto, ¿vale? Entonces, a veces, los buenos comparten objetivos con los otros, y luego hay algunos contradictorios, pero no lo sabremos en ningún momento, entonces, dice que, lo ideal es un juego de rol, pues eso, de dos a cuatro jugadores, cinco, digamos que más, es una cosa, vaya, ya se es melena, entonces, tiene que haber como mínimo, un antihéroe, y como, y un, y un esto, un ocultista, pero también te dice, pueden ser dos antihéroes, y que sean toda la partida, este, 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 imagínate que todos son dos ocultistas, también podría ser divertido, eso no lo pone aquí, pero lo digo yo, todo ocultista, aunque sea muy fácil, ¿no? Pero bueno, en fin, entonces, los bocas lo dicen, y ya está, ¿no? entonces, el libro, es muy divertido de leer, ya se lo digo yo, ¿vale? Tiene ilustraciones de Amelia Sales, que ya os he dicho antes, y de, y de Mar, viene un apartado como todos los libros, tienen que venir, es gozosito, porque es brandito, es agradable de leer, Yo cuando pensaba esto, digo, esto que guay serían tapaduras, ¿no? A lo mejor Mar también, si un primer jugador, un juego de, de tapadura, y cuando, cuando vi que devolví al principio, dije, me parece un libro normal, ¿no? Pero, ostras, pero lo guay es que, vale 20 euritos, un rol de batalla, barato, y es muy agradable de leer, y no tienes el mamotreto este, de 50 kilos, ahí, que estás leyendo en la cama, donde sea, y pesa, ¿no? La verdad es que es un acierto, no estamos acostumbrados, a formatos más pequeños en el rol, no estamos acostumbrados, el Santoria, bueno, todo el mundo no, hay que los juegos indies, tenéis los manuales pequeñitos, y demás, entonces, el juego de rol es muy sencillo, empieza por explicarte lo de, que es un juego de rol, ¿vale? Que me parece que comienza y dice, mira, no os engañemos, si estás leyendo esto, probablemente no hace falta esta explicación, ya tenéis saber lo que es un juego de rol, pero, por si acaso, por si acaso, es que es muy agradable, es muy divertido de leer, ¿no? Pero tal y cual, te explica que como es un juego de rol, y te van viniendo, pues pequeños destacados con cositas, ¿no? Por ejemplo, regla número uno, la empatía con tu personaje no es imprescindible, pues llevar un ser despreciable, ¿no? Es que está muy guay, ¿no? Es que tiene cositas además que te puede hacer pensar en cómo juegas otros juegos, la verdad es que es una lectura muy recomendable, te puede hacer pensar en cositas, sin querer, de emplandar, del consejo de la vida, ¿no? Pero te das cuenta de cositas, ¿no? Y a través de la escritura de esto, pues le da, te hace pensar en cositas, Por ejemplo, aquí el máster, el director del juego, como queráis llamarlo, se llama Magister, ¿vale? Dice, el máster que digas que a partir de con toda seguridad será el único que tendrá este manual y se lo habrá leído de vencido fin, ¿no? O Liz, evidentemente el máster, siempre leímos en todos los libros y demás, ¿no? Y un grupo de amigos, o de conocidos, o de gente con que has contactado por internet, mientras no sea alguien retenido con toda seguridad, todo se vale, pero bueno, pero yo os digo que un grupo que seáis afines, que os guste el cachondeo, que estéis dispuestos aquí a liar la parda, ¿no? Y no coger ahí, luego dejados de hablar por este juego. Entonces aquí empiezan los roles de los roles, dice que las profesiones no son importantes, ¿verdad? Y que si os inventáis una, pues mejor, mejor, por ejemplo, una rider con habilidades samuráis, o un camello expresidiario, vosotros mismos, un personaje tal, ¿no? Y nos lo inventáis, ¡pum! ¿Vale? Ponéis el nombre que queráis, que sean perdedores, hay personajes que sean perdedores, que no sean gente guay, que no sean fuckers, o si son fuckers, que tengan algo de que les hagan sí miserables, que no sean alegría de esto, ¿vale? Entonces, las habilidades, tenemos habilidades, son una, dos, tres, cuatro, cinco, las habilidades básicas que se rigen todo, que es la pelea, ¿no? La brega, la charrameca, que es todo lo que los castellanos no se basará, la charloteo, la fe, el ingenio, y la sutileza, ¿vale? Pelear es todo lo físico, el jaleo, el charrameca es toda la habilidad de convencer a la gente, fe es lo que crece en las cosas, es un concepto así como global, y también es típico que, que si el máster no sabe, el máster no sabe qué hacer, qué tirar, pues tira por fe, ¿vale? El ingenio, ¿vale? Que es la inteligencia del personaje, ya se utiliza en la capacidad para, 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 para el saber cibido por los sitios, y demás. Entonces, ¿vale? Tienes, 5 modificadores, más 4, más 2, más 1, menos 1, menos 2, que tú has de repartir en estas cosas, así, ¿vale? Pues hay que elegir, tu personaje como será, repartiendo ese más 4, que ahí será muy bueno, ese más 2, ese más 1, menos 1, menos 2, o sea, hará cosillas que, que no destacáis muy bien para hacer las cosas, ¿vale? Entonces, como siempre dice también este libro, Estas reglas son muy sencillas, pero si tú tienes otras, si las quieres aplicar, libertad absoluta, ¿no? Es un juego que me gusta, porque predica la libertad del Rockler Master, y sigue como esto, va haciendo ejemplos, para que todo, 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 quede carito, 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 ¿no? Los puntos de vida es, la brega esta, la pelea, más, la charla, tenéis que, sumarlos, ¿vale? Esto es decir, lo sumas, si el resultado es positivo, 11 puntos de vida, si es cero, 10 puntos de vida, si es negativo, 9 puntos de vida, por ejemplo, si es menos 3 de, menos 2 de brega, porque es un miquis, y menos 1 de cherrameca, porque tampoco habrá muy bien, a no ser que os habéis hecho, pues, podría ser negativo, entonces tendría 9 puntos de vida, ¿vale? Los puntos de, de señ, que es de, de señ, ¿cómo es la introducción castellana? El señ es esa capacidad, para, ser prudente, ¿no? para hacer cosas ahí con cabeza, ¿no? Mezcla sutileza, más ingenio, lo sumas, y es positivo, y los puntos de tangana, esos son los puntos de pelea, más fe, más 1, y luego tenemos los puntos de absurdo, ¿vale? Que los puntos de absurdo, son cosas que gastas, ¿vale? Con, con, en algún momento de necesidad, que tengas que haber, pero, consideras una ventaja, pero le darás un, un poco, un punto de, al poder, de un poder al, al master, que tú lo vas uniendo, y, es uno de estos juegos, que tú le vas dando cosas al master, como si no tuviera suficiente, pues tú le vas dando más, excusas, y argumentos, para esto, toma, pues te doy un punto de, de esto, ¿vale? Entonces, los, los puntos de, de, de cordura, estos, de, esto, que los puntos de castellano, se dividen en 4 tramos, por ejemplo, si son 10, serían 4, 3 y 3, en el momento que, tienes los 4 primeros, pasa una cosa, en el momento que pasan 3, tienes otro lado, tienes otro lado, y entonces, las primeras cosas afectan a ti, puede afectar a los demás, entonces, la, la cosa es, en el esto, luego tienes que elegir una compulsión, que es una filia, una manía, algo, ¿no? Y cada vez que te vayas un punto de esto de cordura, tienes una tirada de 4, si no se activa tu compulsión, y luego una sesión, es que es una fijación, enfermiza, con otro personaje jugador, y, tendrás que también se aplicarán, cuando pierdan puntos de, bueno, aquí te lo explica todo, y luego está el miedo, y todas las cosas, esto, el sistema de juegos, el sistema de juegos, también, es, es lo más sencillo, ¿no? Antihéroes o sectarios, los roles secretos que hemos dicho, las acciones, cada uno hace una acción, los turnos, los reparte el magíster, o bien, pues, uno que le actúa primero, optúa primero, son estos dos juegos, que no está marcado, bien, bien, no es por, el que sabe la cantidad más alta de iniciativa, sino que se dirige, entre el magíster, si es necesario, si están todos ahí parados, pues, ya tú, haz que hacer, y demás, y luego hay una cosa que es, puedes impugnar la acción de otro, puedes gastar la acción de otro, ¿vale? Gastando, gastando una cosa que tienes, dos, solo puedes hacerlo dos veces, desde la pantura, ¿vale? gastar la acción, por ejemplo, el maestro, esto puede ser el magíster, ¿no? Pero otro jugador puede impugnar la acción, ¿cómo? ¿Impugnar la acción? ¿Qué es eso? Tenía que levantar y decir, protesto, señoría, bueno, eso no hace falta, pero bueno, estoy seguro que recibirá un punto de absurdo, si lo hace, ¿vale? Más abajo veremos aquí, ahora veremos cómo se apuntan las insignias, y eso, son acciones que tú dices, voy a hacer esto, quiero hacer esto, y el magíster te dice, pues tira esto, tira lo otro, el magíster tiene que decir las cosas, y él luego, el magíster, pues te puede poner obstáculos, cosas que te complicaran la acción, y luego oportunidades, imagínate, ves que hay unas, las balas que tanto buscaban, están en esa caja, que está a punto de caerse por el barranco, o sea, ahí está, y lo tiras, ¿vale? Todas esas cosas, y luego tienes también los aliados, ¿vale? Las impugnaciones, aquí te lo explica bien, cómo funcionan las impugnaciones, para hacer lo de imputaciones, cuando dices, claro, si tú estás impugnando una acción de otra, no sé qué es un bueno, y quiere imponer que un malo, vamos a ver que piensas que es una cosa que es absurda, que no debería hacerla, pues sea, un poco sospechoso de que probablemente, seas el sectario, ¿vale? Y cuando hagas la impugnación, arrancas las dos impugnaciones que tienes en tu ficha, una de las dos, y además, tienes un punto de cordura de estos, ¿vale? No puedes, tampoco el otro no te puede impugnar la impugnación, ¿vale? Aquí hay unas reglas básicas, pero bueno, básicamente, el máster hace las cositas, y luego están, las partidas que tienen los objetivos generales, y luego, que todo el mundo, pues cuando se reúne, pues tenéis que salvar el mundo, porque viene Hamlet Focet, a salvar el mundo, y luego están los secretos que tenéis todos, que os he dado antes, en la de estos, y bueno, los puntos absurdos, y el combate, el combate es diferente, luchar contra un cultista, luchar contra un jefe, el jefe, por ejemplo, si muere vuestro personaje, que era el sectario, el máster se lo puede quedar, y luego volver a sacar como un jefe, vale, aquí vienen todas las circunstancias para pelear con él, en plan, este personaje, que intentó traicionaros, ahora ha vuelto, con ganas de venganza, y es el jefe de esta partida, y luego además hay un jefe, si tienes que pelear contra el jugador, pues tiras un dado, y el que tenga más sumado con sus cosas, gana, y vas bajando puntos de vida, aquí te viene, también como luchar contra un primigenio, pues ya sabes, luchar contra un primigenio es, que luego, te ha gustado la experiencia, no, eh, da igual que golpeéis primero, que golpeéis después, o que golpeéis con un misil nuclear, se acabó, ¿no? Primigenio, vale, si queréis pelear, esto, las heridas, ¿no? es fácil morir, está bien que tengáis varios personajes, y ya sabéis, que he visto, que rápido, rápido hacerlo, aquí te explico como curarlo, gastando acciones, por ejemplo, si estás quieto, puedes curarlo, pero siempre un punto menos, de esto, ah, y si retroceso a un personaje, en una de las habilidades, que tenías más cuatro, más tres, le quitas uno, vale, porque ya ha muerto, incluso puedes poner, que sea el primo, incluso querido a uno de los objetos, que tenía tu personaje, vale, la magia, esto me ha hecho mucho gracia, en el departamento, para la magia, y dice, la magia tiene un cuerpo de normas y heridas propias, que se tallará ampliamente en la expansión, ¿es realmente necesaria la magia? y aquí me ha hecho muchas gracias, también, una cosa que no os he dicho, pero uno de los, bueno, ya os lo encontraréis, bueno, ya lo digo ahora, en uno de estos ejemplos, vale, que hace el chiste este, de que maníagos ejemplos, como si no tuvieras capacidad lectora, ¿no? está todo lleno de cosas así, divertidas de leer, es un libro manual que se lee en un momento, entonces, aquí te viene, muy cortito, la parte de Magister es realmente muy cortita, dice ya, ya sabes tú lo que hay que hacer, un par de paginitas del Magister, aquí vienen personajes ya pregenerados, como os he dicho que tienen dibujos, y me ha hecho muchas gracias, dice, que el mismo te dice, Mark, te dice al principio, esta parte de reglas, esta es la parte de aventuras, la parte que no me puedo leer, pero que estoy deseando leérmela, porque el texto tiene que ser muy divertido, entonces, te dice, ese juego, no es más recomendado, para una partida suelta, y no para campañas, y dice, sí, nos estamos contradiciendo, porque al final viene una campaña, y aquí viene una campaña, que se llama, la llamada de Lorem Ipsum, que está diseñada y redactada por Mark Pastor, ¿vale? la Joel, pero que tiene una cosa, que me hace mucha gracia, es que acto uno, ¿no? pero luego, luego dentro de la aventura, se ve que, no quiero verlo, pero según elijas una cosa u otra, te viene acto dos, ¿vale? bien, acto dos bien, pero bueno, acto tres A, si has hecho no sé qué, vas al acto tres A, y este está diseñado por Mark Alpena, Mark Alpena, si sabéis, esa leyenda viva de terror en nuestro país, que además pasó por lo hizo un mago, podéis ver la entrevista también en el canal, y tenéis aquí la aventura esta, que la primera parte se llama ya, lauca del sacerdote Bimbote, y es, bueno, es que, es, venía al principio, pero en plan, estamos en el presente, en vivo y en directo, entre los créditos obligatorios de la escuela nocturna para adultos, donde asisten nuestros antihéroes, hay organizada una visita a la gran exposición del museo egipcio de Vidreras, de las muchas piezas exhibidas, destaca el ojo de Horus, que será un magoo fin de esta sesión, pero no nos avancemos, quiero decir, avancemos, pero cada cosa a su tiempo, ya se hace un ejemplo de cómo están divertidas las aventuras, entonces, acaba la aventura, y hay otra campaña, acto 4, de repente está en Rusia, bueno, que también los ha dibujado Mark, los personajes rusos, para todo esto, y como podéis ver, pues no empezáis el libro, y es un juego, yo creo que está bien, en ver cómo juegan otros, cómo lo hacen otros, y con más que sepa, jugar una partida de prueba, o ver algún vídeo, para ver esos momentos, sobre todo el Magister, para jugar, no, para jugar, para jugar es, dámelo, dámelo, dámelo todo, es un juego que tenéis que provocar el absurdo, si puede ser, las cosas más locas, para que os den puntos de absurdo, y, y aquí tenéis las aventuras, y luego al final, hay una cosa, muy interesante, es que vienen ya, anexos descargables, directamente, en lugar de ponerlo aquí, pues escaneas el código QR, y tienes aquí fichas, fichas en blanco, cartas para hacer esto, fichas de Magister, y, aquí tengo una ficha empresa, para que la veáis, que, que, no os lo he comentado, lo que os lo enseñé ahora, porque esto hay que verlo, vale, esta es vuestra ficha, esta es vuestra ficha, vale, lo he ordenado aquí, tienes aquí la biografía, lo que has querido, no, el habilidades, hemos dividido, vale, lo de los puntos, como que al final, la tangana, el no sé qué, en cuanto, tu compulsión, tu obsesión, el tu miedo, vale, y que es todo esto, que es todo esto de aquí, pues esto, durante la partida, ojo, hay alguna que está hecha, está en blanco, para que el máster, pueda escribir lo que él quiera, vale, pero, aquí por ejemplo, vemos aquí este trocito aquí, por la segunda oportunidad, suma más uno, a tu tirada, pues tú, lo cortas, se lo das al máster, y sumas un más uno, a tu tirada, ¿qué más por aquí? Absurdo, puedes recuperar, un punto de cordura, o superar la impugnación, paranoia, cinta, arrancarlo, arrancarlo, esto no tiene ninguna utilidad, rebota, bota, y tu culo es prota, otro jugador recibe el daño que habías de recibir, pero pierdes un punto de cordura, aquí va gastando el punto de esto, de seño, esto es un arma, es que estoy con una pistolita, eh, pues si lo cortas, esto es un mal dos, eh, de daño, en esta, o sea, a ver que te la quite, está seguro, absurdo, la ficha acaba he hecho un clomo, he explicado un caso, que, bueno, sí, lo explicamos en el programa, se lo hemos explicado ya un par de veces, incluso, de alguien que escribió detrás, las notas, en plan, ¿no? Cuando juega una partida, no tiene más papel a mano, esto fue a no sé dónde, las cosas de la partida, porque es una investigación, para luego abordarse, y empezó a romper las cosas, le dio la vuelta a la página, y se dio cuenta que se había cargado todas sus notas, pero en fin, esto, los roles de Drekim, los roles de Drekim, las fichas, que me hacen mucha gracia, me, me, yo cuando vi las fichas, me volvió lobo, aquí, aquí, aquí es diferente, además, este es, por ejemplo, Flashback, sumo más, su última tirada, el arte de la guerra, trata de superar al siguiente tirada, absurdo, cada uno tiene sus, sus cosas según el personaje, bueno, y el master puede hacerse, sus propias, sus propias, por ejemplo, aquí, puede hacerse tu propia, ahí en blanco, es, como habéis visto, es un juego muy sencillo, que ya sé que no es para todo el mundo, pero que estás cansado de tanta seriedad, y tanto rollo, de la llamada de chulo, de Skull Kids y demás, es un juego, que se tiene que ser muy divertido, que a veces, en algún momento, como pasa con otras comedias, os puedes meter en un momento serio, en un momento dramático, sin daros cuenta, y vivir lo que os estáis riendo, en un momento dado, y nada, un debut, a mí me sorprendente, porque cuando dice una persona, que va a escribir otras cosas, a pesar de que sea muy aficionado al rol, y un jugador de rol, de toda la vida, digo, voy a hacer un juego de rol, a ver que sale, ¿no? Hoy ya le hice, que ha cogido normas de aquí, de allí, con una alegría, lo asume, ¿no? como fanhander, ¿no? y demás, y ya habéis visto, que es el rol de Reckles, y tenéis curiosidad, yo lo recomiendo mucho, incluso que no lo juguáis, ya digo que, normalmente los jugadores de rol, los masters y demás, leemos manuales, aunque no los podamos jugar, o que sea, porque nos gusta leer manuales, y pues se disfruta, más o menos, a mí me gustan los de documentación, que hay mucha documentación, ¿no? les habéis de la llamada chulo, pero este es que te diviertes mucho leyendo, te diviertes, es divertido, a mí me gusta a mí leer esto, y a veces entran un poco mejor las cosas, con un par de bromas, a veces, ¿no? y te queda muy claro, porque aparte es todo muy sencillito, y, la verdad que, ya me esperaba que este formato al principio, no me iba a hacer mucha gracia, porque era así el libro, pero me acababa gustando bastante, me gusta este formato para, para el rol, o sea, por la calle, y vas leyendo, la gente se cree que están leyendo una novela, y no están leyendo un libro de rol de estos asesinos, así que, los roles de Requiem, catalán, con ayuda de Maymes, y castellaron con GDM, echarle un ojo, y a ver si puedo jugar una partida en breve, pero, echarle un ojo, y jugarlo, y probarlo en convenciones, lo que sea, y expandir esto, y invitarme a jugar una partida con vosotros, porque tengo muchas ganas de jugar esto, y esto tiene que estar, muy gracioso, y, y es lo que, que lo pretende, ¿no? un juego, de terror, de humor cósmico, humor cósmico, la última creación de Mar Pastor, a ver si lo peta, y sacan más, y sacan expansiones, es el libro de magia, que no es de magia, y nada, a disfrutarlo, echarle un ojo, lo hemos perdido, apágate, piérdete tu mirada no hay, suscríbete al expuesto, suscríbete ya, es fácil poner un juego, más no lo dejes a lactar, suscríbete al expuesto, suscríbete ya, suscríbete.